Alianza Lima juega mañana contra Cusco Fútbol Club, bueno mañana, hoy, dependiendo de la hora que estés viendo este vídeo y Alianza Lima tiene ya medianamente el profesor Alejandro Restrepo pensado la conformación del equipo, del once titular que va a enfrentar a el cuadro cusqueño se van a enfrentar mañana, mañana viernes, bueno Alianza Lima ya no pelea absolutamente nada en el torneo de apertura pero es necesario y realmente le ha salido a su favor enfrentarlos el viernes ¿por qué? porque después del enfrentamiento Alianza Lima va a poder tener sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles el día del partido ante Fluminense si es verdad son cinco días de descanso o cuatro días y medio pero que les va a venir muy bien si bien es cierto Alianza Lima no está viajando al Cusco con antelación o sea desde hoy porque hay un evento en el Cusco donde están la mayor cantidad de alojamientos ocupados Alianza irá directamente desde las dos y media de la tarde, viajará mañana y llegará al Cusco y se hospedará en el Hotel Costa del Sol hasta salir al estadio Inca Garcilaso de la Vega y el once de Alianza Lima que está pensando es el siguiente y te lo voy a dejar acá a continuación para que tú puedas sacar tus propias conclusiones de este once si es que te gusta o no te gusta ya me lo irás contando ¿ok? ya me irás contando si es que te vacila o no te vacila este once en el arco como ya lo sabemos muchachos estará el señor Franco Sarabia Franco Sarabia será Quintape el señor Juan Pablo Freites estará por este lado Carlitos Zambrano acá en esta zona estará Garcés porque la lesión del señor Giovanni Ramos en el medio campo hasta el momento lo que yo tengo es que va el señor Moyano lo ponemos en asterisco por izquierda va el señor Darrigo asterisco porque puede también estar el señor Lavos por derecha se va el señor Huamán si bien es cierto Sandelato entrenó con normalidad últimamente pero la información que yo tengo es que iría Huamán puede cambiar también por Sandelato pero creería yo que va a colocar a Huamán por lo que sabe y lo que es jugar en la altura adelante estará el señor Sebastián Rodríguez y por la derecha nada más y nada menos muchachos que el señor Catriel Cabellos con asterisco porque también puede haber una posibilidad de que pueda ingresar el señor Rosito Neira y arriba el señor Hernán Barcos y como novedad la gran posibilidad de que puede estar nada más y nada menos que el señor Víctor Guzmán se está evaluando si va Víctor Guzmán o si va Cecilio Waterman ¿Por qué? ¿Por qué no Serna? te preguntarás la información que yo manejaba es que Serna estaba sentido para el partido contra Deportivo Garcilaso tenía una ligera dolencia no iba a arrancar iba a ser suplente el que iba a arrancar iba a ser Barcos y Waterman sin embargo Waterman se termina sintiendo una fatiga muscular le termina sucediendo y la verdad es que lamentablemente por eso no termina jugando contra Deportivo Garcilaso Serna lo tiene que hacer lo hace durante 65 minutos y él estaba ya sentido entonces no tendría no tendría valga la redundancia sentido exponer al señor Kevin Serna y por eso es que Alejandro Restrepo estaría optando por colocar o a Waterman o a Guzmán tengo entendido que Guzmán es uno de los jugadores que está teniendo mayor consideración para el partido de mañana junto con el señor Hernán el Pirata Barcos ¿Qué te parece a ti en este momento el once de Alianza Lima? Sarabia Freitas Zambrano Garcés Moyano Arrigo Rodríguez Catril Guamán Barcos y Guzmán un mix de jugadores tanto de tanto para para del primer equipo del segundo equipo y también algunos de la de las inferiores de Alianza Lima esa es una realidad muchachos ¿Qué te parece el once? ¿Te gusta? ¿No te gusta? A mí la verdad que sí es un once rápido agarrido con buena salida sobre todo mejor que mejor que con Arrey creo que para mí Moyano tiene mejor salida que Arrey y ahí podemos aprovechar y tratar de salir rápido por las bandas o también aprovechando la velocidad del señor Víctor Guzmán ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta el once de Alianza Lima? ¿No te gusta el once de Alianza Lima? ¿Deberíamos cambiar algo? ¿Qué deberíamos cambiar? ¿Qué no deberíamos cambiar? Te leo yo a ti en los comentarios mi príncipe de Persia dime a quién pondrías a quién no pondrías a quién sacarías y como siempre Arreba Alianza toda la vida